¿Qué es la ley PYME? Bueno, creo que en el marco de la crisis generalizada del sector, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, esta ley trae de alguna manera un poco de alivio relacionado con las cuestiones financieras, básicamente. En tres aspectos importantes. Uno de ellos es el diferimiento del pago del IVA. Hoy el IVA se paga entre los 30 días. Esto se posterga dos meses más, o sea que el IVA se puede pagar a los 90 días. Esto es muy importante para las empresas que trabajan con el Estado, sobre todo porque generalmente el atraso del pago es en ese orden de 60 o 90 días. Entonces generaba o genera hoy todavía una cuestión, un problema financiero que esta ley lo resuelve. El otro tema también importante es la acreditación del impuesto al cheque para el impuesto a la ganancia. O sea que se acredita y disminuye de alguna manera el compromiso que uno tiene de pago de impuesto a la ganancia. Y también hay un alivio que es muy interesante. El tercer aspecto que nos estamos olvidando es el de las ganancias presuntas, o anticipo de ganancias, que se elimina. Así que también genera un alivio financiero para las empresas. Pienso que es una medida no definitiva para solucionar los problemas de las pequeñas empresas, porque obviamente que las empresas solucionan sus problemas cuando la oferta aumenta, cosa que ha disminuido en estos últimos tiempos. Pero de todas maneras es un intento más que interesante que resuelve, aunque sea parcialmente, las cuestiones financieras de las empresas. Esto, digamos, sería muy bueno que estuviera en línea con la política que le ponga coto, límite a la voracidad financiera, que sabemos que hoy es el principal problema que tiene las empresas. Yo siempre digo que si las tasas de los bancos fuese mucho más aliviada, fuese razonable, las empresas podrían sin problema pagar los impuestos. Hoy se dice que la carga impositiva es muy grande. Es cierto que la carga impositiva es alta, pero es mucho peor el problema financiero que se genera por el costo del dinero. Hoy las empresas están pagando promedio del 30%, y es excesivamente alto, y además eso genera una recesión en la economía. O sea, no hay economía que pueda reactivarse con una tasa de interés. Y uno de los sectores que más ha perdido puestos de empleo en este año es la construcción. Se cree que entre 50 y 60 mil empleos han caído en el sector, por lo cual es urgente generar políticas para recuperar el nivel de actividad en cuanto a la construcción. ¿Qué va a pasar? ¿Qué expectativas hay en lo que resta de este año, y sobre todo para el año que viene, tanto con la construcción como con la obra pública? Bueno, yo creo que es indispensable para el año que empieza a reactivar la obra pública. Porque la obra pública y la construcción en general, tiene la virtud que rápidamente se ve en el mercado una reactivación. O sea, así como la construcción es la primera en sufrir la crisis, también es la primera en reactivarse cuando se reactiva el mercado interno. Y creo que es indispensable para no solamente los puestos de trabajo directos, como los que vos estás nombrando. O sea, la construcción, cada mano de obra directa, cada uno operario, hay siete operarios en mano de obra indirecta. O sea, que vos imaginate el efecto multiplicador que tiene la reactivación de la construcción. Y creo que es indispensable, sobre todo el año que viene, que va a ser un año electoral, la reactivación de la obra pública para que el mercado interno se empiece a reactivar de alguna manera y el consumo empiece a normalizarse y las empresas empiecen también de alguna manera a normalizar sus cuestiones financieras y económicas. Y un tema sensible en el cierre del año para la pequeña y mediana empresa es el acceso al financiamiento. Herramienta fundamental tanto para aquellas que tienen que sortear algunos inconvenientes de liquidez como para que las empresas están en plan de expansión y que necesitan algún soporte financiero para poder desarrollar un nuevo plan de negocios. ¿Es momento de tomar financiamiento? ¿Cuáles serían las condiciones acordes para tomar esta compra de dinero? Y sobre todo, ¿qué puede pasar con la tasa de interés en el año próximo si es que el gobierno logra controlar la inflación en una cifra cercana al 20%? Bueno, esta es una opinión personal, obviamente. Yo creo que es momento de sentarse a esperar. No es momento de tomar decisiones. Y creo que el problema financiero hay que resolverlo disminuyendo el capital. O sea, creo que el que tenga algo para realizar, lo tiene que realizar, aunque el precio de venta no sea el apropiado, aunque sea el costo o incluso perdiendo, pero es preferible hacerse frente a una carga financiera tan elevada. No es cierto que, ya te digo, genera no solamente un costo financiero muy alto, sino la seguridad de una recesión. O sea, va a ser cada día más difícil poder realizar los bienes que uno pueda tener a disposición de la empresa. O sea que creo que hay que esperar y tratar de tener el menor costo financiero posible, porque va a ser muy difícil recuperarlo después. Yo creo que hoy, digamos, cualquiera que tenga alguna propiedad o algo que pueda realizarla, hacerla líquida, sería conveniente a afrontar un costo financiero tan alto como el que tiene hoy los precios y el sistema financiero. Y no sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo. Porque evidentemente, hoy vos ves cómo se está endeudando, por ejemplo, el Banco Central, y te da la pauta de que esto aparentemente va a seguir, estas tasas altas van a seguir por un tiempo. Ayer estaba leyendo las noticias, en el mes de octubre, casi 9.400 millones de dólares en deudores. O sea que ya estamos en 40.000 millones de dólares de endeudamiento en estos últimos 10, 11 meses. Ese es un índice muy grave para mí. Porque eso hay que afrontarlo. O sea, esto está bien. Hoy decimos, el gobierno dice, tenemos 40.000 millones de reservas. Sí, está bien, pero lo debemos todo. No es recurso genuino generado por actividad productiva, sino que es producto del endeudamiento que hoy sabemos que la Plaza Internacional está ofreciendo, no hay problema para conseguir dinero, financiamiento, y además la Argentina es un país con índice muy bajo de endeudamiento, así que, digamos, están dadas las condiciones para endeudarse. Pero yo lo miro con cierta preocupación, porque todos los que tenemos algunas canas hemos vivido ya este proceso reiteradamente y sabemos cuáles son las cosas buenas. Pausa en Desafío Empresario, ya continuamos. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Río Negro. Betos Lomo Betos Lomo de Pollo de Cerdo, Betos Chimi, Betos Life, Vegetal, de Mila, Betos Duo, Betos Mex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443-2720. En General Roca, Rode 856. Lomitos Betos, 30 años dándote el gusto. Río Negro Combustibles, te espera con IPF Boxes, servicio de lubricación y diagnóstico, donde un especialista cambia el aceite y filtros y verifica los puntos más importantes de tu auto. Río Negro Combustibles, Alcina 1662, General Roca. Somos Carlos Isla y Compañía, la empresa del rubro construcción, terminaciones y productos metalúrgicos más importante de la Patagonia. La gran magnitud de nuestros depósitos garantizan el mayor y más completo stock de materiales de la construcción. Contamos con amplios showrooms para que puedas apreciar la calidad y el diseño de los productos ambientados. Carlos Isla y Compañía, Sociedad Anónima. Estamos en Casa. Neuquén, Ciudad Segura. Cada cuatro muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. En la moto, el casco es tu único elemento de seguridad y la única forma de salvar tu vida en un siniestro. Llévalo siempre en la cabeza y atado. Asegurate que tu acompañante haga lo mismo. Usá protección ocular para proteger tu visión y evita viajar de noche cuando sea posible. No te olvides, la moto te lleva, el casco te cuida. Si se puede evitar, no es un accidente. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente.